Escribo esta canción porque extraño despertar contigo a mi lado Y aquel otoño Por esa calle de Palermo, ese café que empezó este cuento en mí Aunque lo terminó Hora, después de que pasen estas horas Paciencia que el tiempo lo acomoda Aunque ya no estemos, no estás sola Mi amorcito, huelalala Que todo lo bueno te espera Ser feliz en otra novela, lalala Aunque por dentro duela Y mi amorcito, huelalala Que todo lo bueno te espera Ser feliz en otra novela, lalala Aunque por dentro duela Vos no sos mi ex, vos sos mi futura amiga Aunque no hay más ex, la conexión sigue viva Van pasando los días, busco mil alternativas Para no pensarte y no llamarte como hacía cuando estaba triste, cuando estaba solo Solo me sacas de ese pozo, ese tono Te hacías unos mates y me hacías el amor Y sos increíble como novia la mejor Qué suerte, qué suerte el que te encuentre Siempre será la piba de mis sueños Aunque no estemos, aunque no temas, te seguiré queriendo Iré pa' donde seas y me dices que esto es triste Te sacaré una sonrisa con los de mis malos chistes Mi amorcito, huelalala Que todo lo bueno te espera Ser feliz en otra novela, aunque por dentro duela Mi amorcito, huelalala Que todo lo bueno te espera Ser feliz en otra novela, lalala Aunque por dentro duela Mi amorcito, huelalala 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 Rombay, rombay, rombay Pedro Vázquez, resiliencia Ey, mi amiga Hass